El rey te mandó a llamar hizo memoria de ti te quiere restituir lo que tú has perdido aquí la invitación es el rey que de qué recibas lo que tiene para ti te ha esperado hasta hoy ya no huyas, no te alejes Dios quiere tu apobrecerte si tú vienes a su trazar el cielo quiere ofrecerte ya has pasado mucho tiempo muy lejos de Jesucristo el vino hace dos mil años a mostrarnos el camino tal como a México no sé vivimos en este mundo en derrota y soledad mi linaje no entendido ya no huyas, no te alejes Dios quiere favorecerte Dios quiere favorecerte si vienes a tu Señor en sí te perdonará y un día en la gloria con Cristo y un día en la gloria con Cristo y un día en la gloria ante el rey nos pasaremos si tú vienes a su trazar si tú vienes a su trazar